Después de la descalificación de Esteban Ocon y Kevin Magnussen, el piloto de escudería Telmex Checo Pérez finalizó en el octavo puesto en la visita que la Fórmula 1 realizó a Estados Unidos en un GP, en el que Kimi Raikkonen se llevó el triunfo, seguido de Max Verstappen y Lewis Hamilton. Daniel Suárez tuvo una complicada tarde en Kansas luego de terminar en el lugar número 24 en la NASCAR Cup. Abraham Calderón obtuvo la victoria en Aguascalientes en NASCAR México, Rogelio López finalizó quinto y José Luis Ramírez séptimo, mientras que en la categoría Challenge, Migidor Becker se quedó con el triunfo, seguido por Rodrigo Rejón. De manera desafortunada, Axel Matus no logró terminar ninguna de las dos carreras con las que la Fórmula Renault 2.0 terminó su temporada en Barcelona. El próximo fin de semana no olvides apoyar a Checo Pérez cuando la Fórmula 1 llegue a nuestro país, a Dani Suárez y la NASCAR Cup en Martinsville, a Memo Rojas en el cierre de la temporada de la European Le Mans Series en Portugal y a Benito Guerra en el Rally de España. Sigue las transmisiones de Fox Sports 3 a través de nuestro sitio o en tu dispositivo favorito. La compañía de modificaciones Genesi Performance lo ha hecho de nuevo, pues presume que cuenta con el todoterreno más potente del mercado. Genesi tomó una gran Cherokee Trackhawk, ya de por sí poderosa, pues viene de serie con un motor Hellcat V8 de 6.2 litros, pero sus 717 caballos de potencia y los 3.5 segundos en los que originalmente acelera de 0 a 100 km por hora no fueron suficientes para la firma tejana. Las mejoras que comprende el llamado paquete HPE 1200 consta de un enorme compresor volumétrico de 4.5 litros para el bloque, además de pistones y bielas de aluminio, nuevo árbol de levas y un sistema de autoflujo para la admisión de aire, entre otras cosas. Las modificaciones llevan a la gran Cherokee a unos impresionantes 1.216 caballos de potencia, acelerando de 0 a 100 km por hora en tan solo 2.3 segundos. Completa el cuarto de milla en 9.6 segundos y cuenta con una velocidad máxima de 322 km por hora. Su producción estará limitada a 24 unidades. ¿Sabías que la carrera de 1968 en el Autódromo Hermanos de Rodríguez, en la que Solana terminó en el cuarto lugar, cambió de líder cinco ocasiones y al final fue Graham Hill quien se llevó el triunfo. El 15 de octubre de 2006, Rogelio López se llevó la victoria en la Potosina 200 en la NASCAR México. El 22 de octubre de 2016, Pancho Name se llevó la victoria en el Rally Poderosa en Costa Rica en la Serie NACAM. El 23 de octubre de 2005, Rogelio López obtuvo la de cuadros en la Guadalajara 200 y el 25 de octubre de 2009 repitió el triunfo en la México 200, ambas competencias pertenecientes a NASCAR México. El 27 de octubre de 2013, José Luis Ramírez ganó la Chiapas 240 igualmente en NASCAR México. Si participaste en alguna de las dinámicas que tuvimos en el mes de octubre, recuerda que este martes tendremos un Facebook Live en donde daremos a conocer al ganador de un pase doble para el Gran Premio de México. Hoy recordamos la trayectoria del gran piloto británico Jenson Button, quien nació el 19 de enero de 1980 en Somerset, Inglaterra. Compitió en la máxima categoría del automovilismo del año 2000 a 2017 para los equipos Williams, Benetton, Renault, British America Racing, Honda, Brown y McLaren. Su extensa trayectoria le permitió largar en 306 grandes premios, consiguiendo 15 victorias, 50 podios, 8 pole positions y 8 vueltas rápidas. Button se coronó campeón de la temporada 2009, terminó como subcampeón en 2011 y tercero en 2004. Jenson sigue activo en el automovilismo, pues después de la Fórmula 1 se mudó a la serie Super GT, donde resultó campeón en la presente temporada del 2018. Además, complementa su actividad con el Campeonato Mundial de Resistencia, donde compite para el equipo SMP Racing en la categoría LMP1. No olvides visitar nuestras galerías con la cobertura más amplia del jefe de Estados Unidos, así como de la visita de la NASCAR México a Aguascalientes. Recuerda también visitar nuestra sección de tienda para que esté siempre a la moda racing más actual. Nuestros amigos de pilotos por la seguridad vial nos recuerdan. ¿Sabías que el mayor porcentaje de heridos graves y fallecidos en accidentes se produce entre peatones mayores de 64 años son muy vulnerables? Ten paciencia, tú también te harás mayor. Cuida tu vida y la de los demás. Conoce más en www.escuderiatelmex.com y en pilotosporlaseguridadvial.com. slides.com 17 . . . . . .